Música Relaxo te retiro 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 El rap argentino Didi si esta afilado abro mi camino Relaxo te retiro El rap argentino Didi si esta afilado abro mi camino Relaxo te retiro El rap argentino Didi si esta afilado abro mi camino Relaxo te retiro El rap argentino Didi si esta afilado abro mi camino Fluyo como un río entre rocas y adoquines Yo me expando largo como en hilos sobre chiles No pares el vinilo porque el rap gira y sigue Porto 16 pa' que el tiempo no me expire A mi no me tires con una sola rima Algo que te retire Ni chance pa' que mires La inyección fue letal Yo quemo mi verba y camino el instrumental Lo vivido no es olvido El tiempo no es perdido En muchas situaciones vos seguro vas corrido Frena pega un giro Calma pa' tu alma Relaxo te retiro Reitero lo que digo Criterio de un mendigo Como yo yo te bendigo Lo digo En este juego no hay amigo Muchos envidiosos que por algo están contigo Posta Relaxo te retiro Relaxo te retiro Relaxo te retiro El rap argentino Dirigista afilado, abro mi camino